1, 2, 3 La tía Bernadita le sacó el sombrero al profesor La tía Bernadita le sacó el sombrero al profesor ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Quién fue? La tía Ángela La tía Ángela le sacó el sombrero al profesor La tía Ángela le sacó el sombrero al profesor ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Quién fue? La tía Anita La tía Anita le sacó el sombrero al profesor El sombrero al profesor ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Quién fue? La tía Mónica La tía Mónica le sacó el sombrero al profesor La tía Mónica le sacó el sombrero al profesor ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Quién fue? Fueron todos los niños y las niñas del prekinder y kinder ¿Quién? Gracias por ver el video.